Los palmareños sacan provecho a los servicios digitales que la municipalidad ofrece en su página web, lo que coloca a dicha institución en el primer lugar en calidad de interacción con el sitio. En la clasificación general, el municipio se ubica en el tercer lugar solo debajo del Instituto Nacional de Seguros y el Instituto Costarricense de Electricidad. Dependiendo de la cantidad de servicios que ofrecen las instituciones a través de Internet y el grado en que el usuario los utiliza, se reflejará la calidad de la interacción. En el caso de la Municipalidad de Palmares, los usuarios pueden pagar sus impuestos, solicitar patentes, valorar propiedades, tener acceso a plataformas como Muni en Casa, Red de Empleo, entre otras. La semana pasada, el alcalde de Turrialba, Fernando León, en compañía del ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo de RIMAS, Emilio Arias Rodríguez, realizaron una visita al distrito de Chiripó. Escucharon los requerimientos de la población y se generaron líneas de acción para concretar proyectos propuestos por la Asociación de Desarrollo Integral Indígena. Por otra parte, el pasado viernes, el alcalde, junto al equipo de ingenieros y arquitectos de la Municipalidad, sostuvieron una sesión de trabajo con el Departamento de Desarrollo de Infraestructura Educativa. Walter Muñoz, director del DIE, se reunió con la Comisión Técnica Municipal para lograr concretar acuerdos para desarrollar la ciudad educativa que albergará la segunda etapa del Colegio Bilingüe, Colegio Omar Salazar, Cintea y el Colegio Nocturno Enrique Menzel. La Alcaldía y el Consejo Municipal del Cantón de Grecia, a través del Departamento de Ingeniería para el Desarrollo Cantonal y con base en el oficio SEC-0076-2016, otorgó el visado municipal correspondiente al conjunto residencial La Viga en Cataluña, cumpliendo con el compromiso adquirido con los beneficiarios. Para que se otorgara el visto bueno de dicho proyecto residencial, los encargados de dar la autorización contemplaron las áreas comunales tales como Juegos Infantiles, Zona Verde, Zona de Protección, Aceras, Avenidas y Calles. Posterior a esta certificación, el desarrollador de dicho proyecto deberá gestionar ante el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INBU y Registro Nacional, la formalización del mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!